Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Yo muy bien, ¿cómo están? El día de hoy, Blanquita. Ya tenemos... ¿Ya conoces a mi amiga íntima, Blanquita? Él sí me extrañaba. Sí, yo sí. No, no, Cristian. No, no, pero uno aquí sí. Oye, Alexis, tenemos esta pregunta que ya se le hicimos a Blanquita. Tratamos de que no comprometerla mucho a ella. A ti sí, porque de aquí depende si seguís trabajando en CB Televisión o no. La pregunta del día es, ¿quién te cae mal en tu trabajo? ¿Por qué te cae mal, Alexis? Porque está friegue y friegue. Cristian León se la pasa... Usted no lo conoce, pero allá atrás en... Ay, sí, yo soy un pan de Dios. ...las bambarinas allá en producción, friegue y friegue el señor. Que si ya pasó esto, que si ya dejaste la computadora prendida, Cristian... Que si no recorriste tu silla. Que si no recorriste tu silla. Que si no apagaste la luz. Que si ya dejaste aquí un tiradero, que no sé qué. No, creo que también el... Sí, soy yo. También el producer también. De repente está friegue y friegue ahí, muele y muele. Pues aguanta, porque ya tenemos base aquí en la empresa. Exactamente. No me queda de otra. Ahí hasta la saliva se me salió. No me queda de otra. Alexis, ay, 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 cuídenla. Ahí les va mi ADN. Bienvenido, Alexis. ¿Cómo estás? Otra vez, muchas gracias. Yo estoy bien. Porque quería darle continuidad a que... Preguntarte esto para que le dieras continuidad al tema. Perfecto. Porque hoy tenemos un tema diferente. El día miércoles no hay deportes. Fíjate, cuando leí por aquí en el yo no le entendía. Y yo... ¿Cómo que no le vas a entender? Pues no, no le había entendido. Hace un par de temporadas, bueno, la temporada pasada por aquí tuvimos una pequeña sección de videojuegos, la cual no se continuó. Entonces, por ahí es donde digo, el producer allá arriba, friegue y friegue, que sigan esa serie, que no sé qué. Bueno, este señor viene de Malzok. Sí, un poco. Ustedes me dieron la pauta, me preguntaron que por qué. Yo ahorita me estoy desahogando, por supuesto. Ay, vas a ser familiar de Blanquita. Es el momento, muchachos. Entonces, sí. Adelante, adelante. Entonces, hoy les tenemos a presentar, les vinimos a presentar una nueva sección que la vamos a reanudar, la sección de videojuegos, donde estaremos platicando un poquito acerca de toda la novedad en este mundo, en este ámbito, más que nada para quizá un público diferente, que quizá le pueda interesar un poquito más. ¿Te parece? Empezamos con los temas que traigo el día de hoy. Adelante. Tenemos dos temas importantes. El primero es de la consola PlayStation que ha hecho ya oficial, van a sacar un dispositivo nuevo que se adaptará a la consola PlayStation 5 para que ustedes estén pendientes si les gustan más que nada los videojuegos. Si ya cuentan con la consola, esta información les va a agradar. Y, por otra parte, Nintendo también ya cuenta con un directo que se va a lanzar el día de mañana para dar especificaciones de algunos juegos que ya ha anunciado. Mucha gente, al menos dentro de este ámbito gaming, ya están a la espera. Efectivamente va a ser nada más y nada menos que Super Mario nuevamente, por ahí con otros detalles, pero no les digo más. Vamos a ver la cápsula. Las nuevas generaciones de videojuegos han tenido un crecimiento importante en la industria. Tal es así que la competencia cada vez tiende a innovar constantemente. En esta ocasión, Sony no se quiso quedar atrás a lanzar su nueva creación. PlayStation Portal es el nombre del nuevo dispositivo portátil que pretende darle al jugador una experiencia diferente. La compañía reveló que contará con las funciones del mando DualSense, las cuales ya eran bastante buenas. Una pantalla LCD de 8 pulgadas con resolución de 1080p y evidentemente conectividad a internet mejor Wi-Fi para acceder a los juegos en la nube y conectarse con nuestra consola principal. Pero atención, no es una consola portátil tal cual. Es una clase de extensión, por lo que es necesario tener un Play 5 para poder jugar con los títulos de la consola. Su precio rondará los 220 dólares, unos 4,400 pesos mexicanos, y se espera su lanzamiento para finales de este mismo año. ¿Ustedes se animarillen a comprarlo? Mientras tanto, del otro lado de la industria, luego de la sorpresa que nos dejó Nintendo en su último directo con el lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder y Super Mario RPG, se anunció de manera oficial la fecha del nuevo directo totalmente en vivo, donde se darán detalles de los últimos títulos de Mario. Este será el próximo 31 de octubre en punto de las 10 de la mañana. horario en México, a través de las plataformas digitales. Detalles, fechas de lanzamiento y un par de sorpresas más nos esperan en este directo, así que no te lo puedes perder. Hasta aquí con la información del mundo gaming, jueguen mucho y nos vemos pronto. Y por ahí también se dice que van a estar lanzando la fecha oficial del videojuego de Peach, que es la princesa de este juego de Mario, el juego exclusivo de ella. Entonces, estén muy atentos si a ustedes les gustan esta comunidad. Mi Cristian, ¿qué te pareció el control que nada más es una tablet ahí? Me gustó, pero no creo tener dinero para comprarlo. Blanquito, ¿a ti te gustaban los videojuegos o no eras niña de videojuegos? Me gustaban, pero hace mucho que dejaron de gustar. ¿Qué llegaste a jugar alguna vez? Mario Bros. ¿Sí? ¿Qué más? Y Mario Bros. No, había un juego este de pelear, Steel Fighters, algo así. Ese también. Creo que fueron las únicas cosas. ¿Tú que llegaste a jugar, Vicente? Y los que se aventaba Blanquita en la colonia. Sí, esos ya eran diferentes. No, Mario Bros. y yo Donkey Kong. Y también me iba a las maquinitas con lo que me sobraban de las tortillas a jugar. Sí, las tortillas. No tengo este dedo chato, por gusto. Por nada. Sí, no, más bien por genética. Están aplicando la maquinita. Gracias, Alexis, por estar acá. Nos estamos viendo... ¿Tus redes sociales? Alexis Arias en Facebook y en Instagram, para que me vayan a seguir por allá.